De mañana Gracias Raquel, Fulvio y Amables Televidentes Bueno, voy a hacer un comentario breve para entrar directamente al tema central que trata y yo lo he titulado Consejo de Regidores Alcaldía se enfrentan a una prueba institucional y legal en razón de que fue notificado de que en un caso que Antonio Díaz Paulino fue demandado, este es el alcalde Alex Díaz fue demandado por difamación, injuria, daños y perjuicios por una persona que se siente que él ha ofendido su moral, su honra y que de forma difamatoria ha expresado epétitos y consideraciones en la cual procura ser resalcido a través de una sentencia en contra de Antonio Díaz Paulino por el daño y delito a instancia privada de la difamación e injuria Estamos dando seguimiento al hecho de que en el pasado mes de diciembre fueron sometidos los jueces del tribunal de tierra de San Francisco dije que voy a hacer un comentario previo a lo que ya dije que es el tema y veo con satisfacción que sé que va por muy buen camino en razón de lo atrevido que resultó ser el abogado intentando desmoralizar la imagen y figura de los jueces del tribunal superior de tierra de aquí a quienes vuelvo y reitero mi respaldo mi respeto y nuestra consideración y esperamos que concluya con feliz término porque sé que el consejo del poder judicial no hará ningún tipo de enfrentamiento en contra de esos jueces pues como le decía entrando a materia me llama poderosamente la atención que hasta he recibido he buscado pero no aparece en el Jaya digital un artículo de Amado José Rosa dando su punto de vista como jurista y como experto en materia penal pero todo lo contrario a esta ley resulta infructuoso aunque es una fórmula para buscar ayudar o a complementar la tranquilidad de la municipalidad porque ciertamente tengo que admitir que de producirse aunque no es una destitución es una suspensión lo que refiere la ley aquí en el estado dominicano la constitución dominicana no admite la destitución de ningún funcionario electo tengan eso pendiente pero lo cierto es que la ley 176 procurando en el artículo 44 y quiero saber si lo tienen en el artículo 44 en pantalla para que la población vea de que voy a tratar y como voy a hacer la comparación para adecuar la discusión a un orden más institucional y no al meramente politiquero ni meramente de malintenciones porque sencillamente si se produce una opinión nuestra en contra de otra persona a través del medio en el que yo estoy ahora aquí en este momento y lo hago sin la debida precisión y termino siendo demandado por difamar e injuriar a alguien ese es el derecho que tiene esa persona de buscar injusticia resarcimiento por el daño que dice el que yo le he cometido en su contra se entiende ahora bien y eso implica el oficio donde tú te desenvuelves bueno porque como tú puedes separar el cuerpo si el que se mueve con una función pública que tiene que perdurar por cuatro años es el mismo la ley no discrimina ni pone en tela de juicio la función en un momento determinado cuando tú estás en lo civil es lo personal pero en este caso es penal ataña a la persona y la persona de la figura del alcalde precisamente existe el 44 es para decir que independientemente de lo que esté sucediendo en el ayuntamiento se le lleva un proceso aparte del ayuntamiento a una persona que tiene la condición de regidor o funcionario o alcalde es ahí donde entra el artículo 44 precisamente por tu pregunta y ese artículo es interpretativo no de la ley es lo que dice el artículo te lo voy a leer porque tú no puedes utilizar a la interpretación que es lo que ha hecho nuestro profesor y querido amigo amado José Rosa no puede hacer una interpretación a la ligera solamente procurando en la en la parte emotiva más bien yo lo que quiero aclarar porque no estoy porque he dicho al principio de producirse una suspensión se estaría produciendo una ingobernabilidad municipal inmediatamente tú me preguntas a mí en términos políticos y personal no estoy de acuerdo pero la ley es la ley y yo no puedo darle un matiz interpretativo incluyendo que la misma constitución limita a la interpretación sujetate a lo que dice la ley dice el artículo 44 aquí está suspensión de los síndicos vice síndicos regidores ahí está y voy a pasar a la otra y voy a empezar aquí dice puedes procede procede es decir que es viable la suspensión en sus funciones de los síndicos y síndicas vice síndicos y vice síndicas regidores y regidoras desde el mismo momento en que a se dicten en su contra medida de coerción que conlleve arresto domiciliario o privación de libertad no se trata de esto ¿verdad que no? no b se inicia el juicio de fondo en el que se le impute ahí está la presunción de inocencia preservada porque simplemente se le está imputando un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad ahora ¿es un crimen? no ¿es un delito? sí está contenido en el artículo 32 acción privada solo perseguible por acción privada los hechos punibles siguientes punibles oiganme esto delito violación de la propiedad aquí está en este difamación e injuria el número 2 violencia de la propiedad industrial violencia de la ley de cheques la acción privada se ejerce con la acusación de la víctima es decir a partir de ahí que busca este artículo que yo fui de los regidores que tuve la dicha de que en el momento era regidor y fuimos a discutir la ley al congreso tú te imaginas la ingobernabilidad que eso crearía en todo ahí es que va la actuación de los individuos que tienen función pública tienen que ser muy medida para que no se involucren en hechos lo que debe haber aquí primar es la razón no es que se le busque una salida para dañar para atacar no un acto de una persona ha generado en otra que esa otra lo demande y esto está en el código penal dominicano y está en el código de procedimiento penal si fuera instancia civil tuviera en el código civil pero esto es penal escuché decir a un legislador nuestro acá de la provincia diciendo no pero que fue comunicadores que lo dijo yo le voy a pedir a nuestro amigo uno se quita la ropa mira ahora yo me llamo tal cosa no 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 yo le voy a pedir a mi amigo Franklin Romero que siendo diputado si él comete una falta no se irá Franklin Romero y el diputado también porque la ley no discrimina es el exacto del hombre y que busca este artículo que lo quiero decir este artículo que busca es que el individuo que tiene la responsabilidad de ejercer su función para la cual fue electo de forma ininterrumpida cumpla su función oiganme esto pero al momento que se involucra o se ve involucrado en un acto lo que dice el artículo usted que tiene esa situación fuera de sus funciones vaya a responder mientras eso sucede usted va a estar suspendido ¿se entiende eso? mientras eso se resuelve y usted tiene todo el tiempo para dedicarle a buscar su prueba y todo vaya y atienda una llamada adelante buenos días buenos días ¿con quién hablamos? con Juan Brito saludo señor Brito Juan Brito diga esa gente que está con el gobierno todos estos ladrones bueno ay 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 corresponde al consejo municipal párrafo 1 conocer sobre la suspensión en sus funciones del síndico y regidores así como dispone su reincorporación al cargo ¿por qué hace esto? porque definitivamente se trata de un delito a instancia privada y que durante el proceso este artículo lo que busca y por lo que se puso ahí es para que no interrumpa en su función pero tampoco por el poder que genera su función tampoco distorsione la justicia y las pruebas es para que se dedique a defenderse y puede demostrar que no es culpable del delito que se le acusa inmediatamente el propio consejo debe reincorporarlo y devolverle y pagarle todos los importes que no que dejaron de pagar por lo tanto es el consejo de regidores el responsable ahora de recibir esa notificación como ya lo tiene de enviar a una comisión a ser evaluado por juristas del consejo y luego rendir un informe ya sea suspendiéndolo o ya sea indicando por ley que no lo hará pero será su responsabilidad de no hacerlo porque también tienen responsabilidad por omisión muchas gracias gracias Francis Rodríguez gracias por tu reflexión en torno a este tema bueno nos vamos a una breve pausa retornamos de una vez hoy con nuestro invitado de honor Jehuri Smith activista político de Alianza País quédese con nosotros y y y y y